Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. La mayoría de la policía es buena, pero hay unos que son muy corruptos. Ustedes saben quiénes son. Bueno, realmente la policía ha venido cumpliendo con su labor constitucional. Lo que en este momento se está mirando en todo este tema de reformulamiento de roles y de actividades es un fortalecimiento más hacia el sector rural y un fortalecimiento de la seguridad ciudadana como tal. A veces creo que deben tener charlas educativas para que sepan hablarle a las personas. O sea, eso que pasó allá en el centro algún día contra un afrocolombiano nos prepara. Voy a trabajar y me estás haciendo perder tiempo porque estoy en piedra. Porque vos me pones problemas aquí y el patrón también por llegar tarde. Es por eso que estoy en piedra. ¿Y por qué ellos no los requisan? Porque ellos son blancos. Porque son ciudadanos. Porque a ellos no los detienes si les preguntas tus papeles. Ellos no son sinónimos de peligro. Ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué ellos no los detienen? Den clases de comportamiento a nuestros agentes porque ellos hacen parte de la comunidad también como nosotros. Bueno, estamos demandando el Código de Policía porque en su contenido se vulneran derechos fundamentales del pueblo colombiano. Entre ellos el derecho a la protesta, el derecho incluso al domicilio. Son un montón de temas que nosotros vemos vulnerados en este código. Consideramos que es un código no para profundizar la democracia, no para una policía que previene, sino para un ejercicio represivo de la fuerza. Antes de muchas noticias que han pasado, pues sí, mi percepción era que eran excelentes. ¿Cuál nos faltan 10? ¿A quién? Atraque a la gente, pero no a los compañeros. Porque eso le va mal, mal. Ahí faltaron 20. Como si no supieran trabajar para hacer 3 mil pesos. Pero ya después de tantas noticias que han salido y lo que ha pasado en el interior de la policía, pues sí, la percepción ha bajado y se ha inclinado más hacia el lado negativo. Uno no puede generalizar, digamos, en la policía he conocido hombres y mujeres estupendos, hombres y mujeres que creen en los derechos humanos, que creen en una policía que respeta los derechos humanos, como también hay otros elementos que son nocivos para la institución. Y eso hay que reconvertir también a la policía, ¿no es cierto? La Policía Nacional tiene que acompañar todos estos procesos y como tal buscar la manera de llegar a los territorios y de esta forma crear las condiciones para la garantía de los derechos y de las libertades de las personas. En general, algo de resentimiento porque he participado en manifestaciones estudiantiles o así no participe como que estoy en un espacio público y llegan de cierta forma como a montarla y es de una vez como generando violencia. En defenso, el camarógrafo estaba en el suelo protegiendo su cámara mientras que varios uniformados lo seguían golpeando con bolillos y patadas. Uno de los policías toma por el cuello al periodista hasta que un hombre intercede, pero es sacado empujones por los uniformados. Consideramos que el Código de Policía potencialmente viola ciertos derechos fundamentales y viola la Constitución en varios temas. Uno tiene que ver con las capturas administrativas. ¿Qué es una captura administrativa? Una captura administrativa es una captura hecha por la policía sin orden judicial. En varios apartes del Código de Policía se faculta a la policía para capturar personas, incluso para capturar jóvenes, para capturar adolescentes. Entonces vamos a llevar a control de constitucionalidad ese tema. Ya se demandó por parte de otro representante el tema del uso del espacio público y el derecho al trabajo, porque se criminaliza en el Código de Policía también la utilización del espacio público por parte de los trabajadores informales. De la policía, de las policías muy amables y muy groseros, la misma vez, porque ellos muy groseros que no hagan trabajar. La verdad es que ellos le dicen, nada, mueva, bájale el volumen, queda maricada, ¿qué es eso? En lo que tiene que ver con la protesta social, el que un policía pueda, por razones subjetivas de creer que se afecta la convivencia, disolver una manifestación pública, que sea pacífica, que sea legal. El tema es que se le dejan muchos criterios subjetivos. Allanar una vivienda para mirar si hay problemas de salubridad o para mirar si las instalaciones del gas o de la energía están bien. Va a permitir que tanto policías reales como falsos policías ingresen a las casas. Es decir, son temas muy genéricos y creemos que las facultades de policía no deben ir hasta allá. Los empadronamientos han sido un instrumento por parte de las autoridades oficiales, sobre todo policiales y militares, para controlar a una población, a una población civil, en zonas donde se supone que hay conflicto armado o donde hay conflicto urbano, social, diversas violencias que convergen. En la lógica de la represión, digamos, de los estados, está eso como un instrumento. El problema es que se termina reprimiendo a las personas que de pronto no tienen nada que ver con la situación que ellos quieren controlar o vigilar. Y lo que sí se logra es como una cantidad de violaciones a los derechos de libre circulación, de privacidad de los datos de las personas, de decisiones de movilidad libre, hacia donde quieren las personas irse. Pues no me da confianza. Siento que estoy hablando con una persona que no me va a respaldar. Cierto nivel de misoginia por parte de los policías hombres. Este es un código que se hizo por policías para dar facultades extraordinarias a la policía y que se pupitrió en el Congreso de la República. Cuando digo se pupitrió es Comisión Primera votó 180 artículos en bloque, Plenaria de Cámara votó 119 artículos en bloque. Esas que llaman armas no letales en su diseño y en su función, para mí sí son letales porque unas son aturdidoras, que ya te va generándose un daño al oído, otras son con gases lacrimógenos, que realmente no se ha comprobado qué componentes químicos puedan tener y qué daños puedan generar en las personas, en su sistema respiratorio. Pero además lo que ha pasado últimamente con el ESMAD, que se ha demostrado que así el arma tenga un diseño limitado, un alcance limitado, si tú lo usas con una intención de hacer daño, lo logras. Entonces cualquier acción de esas que tiene que para la policía o para todo el código de policía quiere decir como frenar o desmotivar a la gente de la protesta o desmovilizar una, digamos, una zona, pues puede generar víctimas, si no hay la voluntad política, digamos, de tratar de otra manera el conflicto. Pues hay que generar una transformación donde la fuerza pública esté enfocada en proteger y garantizar los derechos ciudadanos. El código de policía no fue pensado en un postconflicto, era un decreto de estado de sitio que se ha vuelto permanente y ahora hacemos un código hecho por policía sin reflexionar cuál es la policía que necesitamos para el futuro, para un escenario de un país donde temas ambientales, temas de convivencia, temas de seguridad ciudadana, temas de espacio público, se desmirar con un enfoque diferente al que se miraba con un país en conflicto armado. Gracias. 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 Gracias.